Descubriendo mi latido Descubrí hace ya algún tiempo que mi vida no iba al mismo ritmo que mi corazón que el dolor subyace en mi pecho aunque intente arrancarlo de cuajo de mi corazón Descubrí que ser libre significa vivir a mi manera a pesar de lo que piensen los demás que prefiero ser diferente y yo más sincero y real porque quiero ser yo, mi todo, mi perfección y mi verdad que cada día pueda ver en mí algo nuevo y a su vez descubrir cada parte de mi ser entonces supe que antes de querer a nadie me debo de querer a mí porque yo soy quien dirige mi destino y quien diseña mi suerte y así fue como descubrí mi latido